La concha de tu madre Toma, te morís por manco La concha de tu madre Te morís por manco Esto a dos manos te faltan Así, estás así hijo de puta jugando Así en tus lados jugás Hijo de puta, boludo Que manco que son La concha de tu madre No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Muy bien damas y caballeros Sean todos muy bienvenidos a StarCraft 2 A continuación les traigo Les traigo, perdón Un... Una partida que se está transmitiendo en vivo O sea, esta la está transmitiendo en vivo Ahora mismo Jim Rising en su canal de Twitch Te lo voy a dejar en la descripción Y me invitaron para que la viera Así que vamos a ver que tal gente porque esto está en vivo y en directo Por aquí jugando con el Protoss de color rojo tenemos nada más y nada menos que al buen Six ¿Se acuerdan del pinche Six? Bueno, acá está el pinche Six Acaba de volver damas y caballeros en gloria y majestad Enfrentándose nada más y nada menos que al... Eh... Perro que vuelve arrepentido con la cola entre las piernas Jim Rising Bueno, no sé por qué dije que vuelve En realidad no vuelve el Jim Rising Antes era Sergi y ahora se cambió a Protoss Vio las notas del perch y dijo Nani Dijo ¿Cómo es posible Blizzard por favor? No tengo puesta la cámara porque hice una cara muy graciosa De hecho me arrené el chiste al no poner la cámara Pero bueno, no, no, esto fue completamente de improviso Tenía que haber puesto la cámara Me hubieran visto en mi cara vida Ha sido súper chistosa ¡Pum! Viene Six y le roda el Vespeno inmediatamente ¡No! Ya empezó ¡No! Empezamos muy mal por parte de... De Jim W Rising Le acaban de robar el Vespeno Six ya lo tiene, ya lo tiene de hijo ya Habiéndolo robado el Vespeno así Ya lo tienen de hijo ya Que fue... Que horrible que te roda el Vespeno así No me voy a hacer Bueno, de tal manera recordemos que Jim W Rising es un jugador Grand Master Que tiene más de... Tiene como 5.500 DMR Ahora mismo, con protos Tiene 6.300 DMR con Ser O sea, este tipo sabe jugar Starcraft Mejor de lo que un cirujano sabe operar un corazón Así de eso... Así más o menos les digo lo bueno que es Jim W Rising en este maldito juego Así que vamos a ver qué tal Se está intentando deshacer del Asingrador por acá A Six más encima le roba 5 de Vespeno WTF LOL Le está robando más Vespeno A ver LOL Six con... WTF Le miren como le roba LOL Miren como le roba Vespeno Miren como baja ese asimilador Y Jim W Rising no se da cuenta de esto A lo mejor si se da cuenta Pero yo que... Yo desperdiciaría una de mis sondas Y me pondría a matar la sonda de Six Miren cuánto... Miren cuánto Vespeno le saco Es que está ridículo Y le va a seguir sacando Vespeno No, es que no puedo creerlo Es que esto está muy bueno Es que si gana Six me voy a reír demasiado Bueno, si viene la doble beta por acá Jim W Rising se valió Si se valió bastante bien Pero no está sacando la doble beta Está sacando... Fue con una expansión bastante temprana Jim W Rising Eso podría jugarle en contra ¿Alguien me dio follow? No lo sé Pero escuché un blink por ahí Bueno, muchas gracias amigo Por el follow Son follow random que me llegan De repente cuando no estoy haciendo stream Llegan... Esto no están vivos por si acaso No crean que están vivos Para nada están vivos Así que sigue robando los Vespeno What? Le ha sacado demasiado Vespeno Six Es increíble Dos mil dos cincuenta ¿Cuánto le ha sacado? Le ha sacado más de cincuenta Bueno, what the fuck ¿Y dónde están las ondas? Acá se mirando así Que eran las adeptas Por parte del jugador Si se empiezan a llegar a la base Jim W Rising Jim W Rising tiene apenas dos Persecutores para defenderse Pero de todas maneras Alcanzó a poner muy bien el pilón Atento al timing De las adeptas Con sus... Persecutores Por acá Canceló eso Pero se dio cuenta inmediatamente Que las adeptas seguían acá Y no le conviene mucho Jim W Rising a valentonarse Con... Con el posicionamiento de los pilones Las adeptas se transposicionan Justo en el peor momento En que se podían transposicionar Las adeptas Tienen que seguir ahí inmediatamente Cancel al este Para sacar el pilón Para sacar a sus persecutores Pero esta adepta puede que muera No, creo que no Creo que va a alcanzar a... A transposicionarse O quería devolverse No, pero si pierde esa adepta Six la va a pasar muy mal A este nivel Si perder una adepta así de rápido Es... Pero perjudicial Para el jugador Six Ridículamente perjudicial En especial porque tiene la desventaja Porque el jugador Y... Y Jim W Rising es gran master Así que... Bueno, a pesar de la enorme ventaja Que tuvo robándole más de 50 De despeno por aquí a Jim W Rising A... Y retrasando el tiempo del asimilador Yo creo que Six Eh... Está bastante bien Cuando se viene el oráculo por acá Vemos que tal le va a ir Empiezan a... A caer unos pings por acá Si viene complejo de robótica Por parte del jugador Jim W Rising Hay bastantes persecutores ya Lo suficiente para eliminar a este oráculo Eh... Si reaccionan a... Lo suficientemente de tiempo Si viene el oráculo por la parte de abajo Lo van a ver Y lo alcanzan a interceptar Pero al mismo tiempo Se viene la saleta así Rápidamente Jim W Rising Coloca por aquí lo que es el pilón Muy bien jugado por parte de Jim W Rising Increíble los reflejos, eh Empezó a movilizar inmediatamente a sus persecutores Y puso el pilón acá con la sonda Pero... 10 de 10 Pero todavía sigue melodeando por aquí el oráculo Muy bueno el posicionamiento de este pilón también, eh Está jugando con un ojo en la pantalla Y con el otro ojo en el minimapa del jugador Jim W Rising Porque se va a dar cuenta Y creo que tiene visión de este oráculo A ver... ¿Tiene visión del oráculo o no? No tiene visión del oráculo De todas maneras las dos sondas continúan las dos vivas por ahí o no? No, una sonda sonda viene por acá O sea, una sonda sonda, una sonda alerta por acá Y los dos oráculos empiezan a eliminarle unos cuantos A... A cuantas sondas Jim W Rising 50 sillones en total Una... ¿Qué? 5... Se llevaron 6 sondas Eso es demasiado gente 6 sondas Es un value increíble para estos oráculos Les fue ridículamente bien estos oráculos ¿Tienen blink? No, no tienen blink todavía Que estúpida estoy hablando Claramente no tienen blink No hay ni consejo crepuscular O concilio crepuscular Todavía Pero muy bueno posicionamiento de los stackers Por parte del jugador Jim W Rising Nada que decir ¿Cómo está Six? Está recién empezando a construir su complejo de robótica Hizo harto daño Pero quiz... Me atrevo a decir que quizás Six Se emocionó mucho con el daño que hizo Porque si ya se viene un tercer oráculo Eso quizás es un poquito de overkill Ya tiene demasiados Persecutores Por aquí el jugador Jim W Rising Ya... No va a tener ni de lejos El mismo impacto que tuvieron anteriormente Y si se sacrifica por aquí Uno de los oráculos Lo va a pasar muy mal Seis kills tiene este de por acá Y el otro tiene seis... No, cuatro, seis Tienen diez en total Diez a sondas Se le han muerto al buen Jim W Rising Y se viene otro oráculo más por acá Un tercer oráculo Pero ya a este... En estos momentos y a estas alturas A los oráculos Me atrevo a decir que son overkill O sea... Dos oráculos está bien si llevo diez kills Pero este... ¿Este cuántas kills se va a llevar? Una... Miren si ya están acá los persecutores Se viene por acá Le van a alcanzar a matar un oráculo Uff... Un oráculo se muere por aquí Alcanza a distraer Vamos a ir a sacar sus... Perfecto Hermoso Hermoso Por parte de Six Lane Utiliza... Uff... Una cantidad... Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... 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 Completamente inutilizadas A... Por... No sé... Lo que sea que dure esta cosa No tengo idea cuánto dura Creo que dura un minuto Menos de un minuto debe durar Unos cuarenta segundos debe durar La prisión de Stasis de la... Del... Del oráculo De todas maneras... Jajaja... Muy feo y está retrasando mucho La economía de Jim Rising Pero aún así El macro de Jim Rising Ya va por tercera Jim Rising tiene sus dos bases Totalmente saturadas Miren... Dieciséis... 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 Dos bases completamente saturadas Y ahora está buscando saturar una tercera Miren tanto Six... A... Todavía le falta... Está recién... Está recién con diecisiete y dieciséis Recién lo vieron... Dieciséis... Eh... Saturando lo que es la natural O sea... A nivel de macro... Uff... Jim Rising lo está haciendo pero increíble también También con su toma de decisiones Pero quizás... Bueno... De todas maneras está yendo por... Escuchen el agua como suena Qué bonito como suena el agua Bueno... Por aquí siguen haciendo lo suyo Creo que taggearon, ¿Cierto? Pero taggearon... Bastante... Pobremente a los... A los persecutores que uno solo con el tag Eh... Del oráculo Que uno solo con vida De todos los oráculos que tenía Que uno solo con vida Bueno... Por acá si vienen... Oh... Unos pocos persecutores y un inmortal Estos lo van a pasar ridículamente mal Miren Jim Rising ya tiene una cantidad bastante grande Uff... Mucho más... Grande de persecutores Ahí van a... Van a... Volver pedazos Uff... Miren... Acaban de matar el prisma de transposición Y todos estos persecutores con un inmortal No van a hacer nada en contra de este... Enorme grupo de persecutores Estoy usando la skin del Warchest actual Jim Rising... ¿Cierto? No parece que... Sí... Creo que sí... No tengo la menor idea La verdad es que la skin de persecutores del Warchest actual es horrible Por eso me puse yo esta... Esta skin de... De persecutores... Y esta skin de inmortal también Está mucho más bonita La skin de protos de... De... De este Warchest... Lo siento Blizzard lo siento Sé que no se supone que diga esto Pero están feitas Las de cerca están muy buenas No sé si eso cuenta Jajaja... No sé si lo tanto pero están muy buenas De todas maneras continúa por acá haciendo lo suyo el jugador Six Expandiendose a una tercera base Lo siento por ese pop Creo que estaba demasiado cerca del... Del... Del micrófono Ups... Pero si viene el ataque por parte de Jim Rising Y Jim Rising... El jugador que tiene el Grand Master va a tener un micro... Me atrevo a decir superior al de Six Six tiene... Blink por acá... Pero tiene una cantidad de persecutores Pero va a upérrima Lo que sí tiene... Es un Disruptor Partido y el Disruptor podría cambiar las cosas Pero veamos si cae Jim Rising con él... No... No va a caer... Pero Jim Rising también tiene su propio Disruptor Este Disruptor es de la era dorada Este Disruptor del... 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 Este actual... Y veamos como le va a ir Porque el Disruptor va a alcanzar a llevarse un... A... Stacker por ahí... Y nada... Simplemente muy superior la cantidad de Stackers que tiene Jim Rising De momento... El blink hacia adelante para eliminar a los Stackers que estaban fuera del grupo Fuera de la manada... Lejos... De la manada... Por acá... Continúa Jim Rising apareciéndose... No tiene la cantidad suficiente de Stackers... Porque no tiene la suficiente... La suficiente cantidad de Gateways... Y no ha estado... Por así decirlo... Farmeando Stackers... El jugador... Tal como lo ha estado haciendo Jim Rising... Y Jim Rising tampoco tiene tantas Gates... Ahora acaba de construir estas 3... Pero antes ¿Cuánto tenía? 4 Gates... 4 Gates... Era todo lo que tenía gente... Y por acá... Otro... Tiro más del Disruptor... Y otro tiro más del Disruptor... Por parte de Jim Rising... Están despedazando completamente... Al pobre pinche Six... No se cae... Increíble... Simplemente sólidos... Los de Jim Rising... O sea... No hizo nada fuera de lo común... Lo único que hizo fue... Aguantar los ataques... De Six... Con su... ¿What? ¿Qué está haciendo? Ah... Para que quiere sacar el Disruptor de ahí... Lo único que hizo fue... Aguantar los ataques de Six... Con su... Con los oráculos de Six... Y hacer... Y hacer... Persecutores... Absolutamente nada más... No vimos ningún tipo de micro... Eh... Ridículo... No vimos ningún tipo de... 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 El segundo gente... Lo único que vimos... Fue a Jim Rising... Hacer... Persecutores... Y hacer... Blink hacia adelante... Absolutamente nada más... Gente... Para que después... Cuando les pregunten... Cómo se juega Starcraft... Lo único que tienen que hacer... Sondas... Y pidones... Y nada más gente... Muy bien damas y caballeros... Eso es un macro... Sólido... Gente... Eso es un macro... Sólido... Increíble gente... Y muy bien damas y caballeros... Eso ha sido todo por el video de hoy... Muchas gracias por ver... Muchas gracias Jim Rising... Y Six por el video gratis... Y nos vemos... Hasta la próxima... Adiós... Adiós...